Hemos estado trabajando todo el verano, en enero, en febrero, hemos estado trabajando para tratar de actualizar los montos que se corresponden por la diferencia de la inflación que nos está afectando en forma muy importante y máxime cuando se tiene gobiernos como el nacional que creo no están a la altura de las circunstancias y difieren mucho de lo que es una necesidad de la sociedad. Respecto de lo que es el 2019, este año que comienza, cuando todavía, corríjanos, pero no se ha terminado de cerrar lo que corresponde a 2018 en cuanto a aumento para los trabajadores, ¿cómo lo ve usted al año? Bueno, indudablemente que es muy complicado, difícil, pero bueno, nosotros no dejamos de estar en la negociación, en la lucha por llegar al mejor destino y a lo máximo posible para que nuestros compañeros puedan ir teniendo una mejora que les permita sobrevivir y sobre todo que no perdamos frente a la inflación. Negociación salarial todavía por cerrar, un acto ahora de investidura a Farina con todo lo que eso implica y un congreso de Fatuna ahora en marzo. Bueno, comienza bien movido el 2019. Sí, así es. El 4 y 5 de abril tenemos un congreso donde vamos a renovar y ratificar las autoridades de manera que podamos empezar un trabajo realmente ya en forma definitiva con toda la nueva conducción que los trabajadores van a decidir para llevar adelante todo lo que estamos necesitando y no cejar ni aflojar en ningún punto en lo que nosotros creemos que tenemos todo el derecho porque creo que la dignidad como trabajadores es lo que debemos defender y proteger. En octubre cierra el mandato de Macri. ¿Este puede ser un año más que otro respecto de una lucha de los trabajadores en la calle más enérgicamente? Sí, indudablemente que sí, pero no será por eso, sino que será por la insensibilidad y la falta de respuesta lo que nos lleve a eso. Nosotros lo que nos va a llevar al cambio de gobierno es la conciencia clara y efectiva del conjunto, del pueblo trabajador, de que gobiernos como este no pueden servir para nuestro progreso sino para nuestra condena.